¿Va a tener novedades, Leo, en la séptima temporada de La que se avecina? Pues no, sigue la misma línea, es el single, bueno, sí que es verdad que yo creo que empieza a darse cuenta de que, aunque se negaba y tal, empieza a darse cuenta que ser single está... Hola, buenas tardes. Que ser single está muy bien, pero que, bueno, que se está mejor acompañado, que lo de ser single, bueno, porque no tiene otro remedio, pero empieza a despertarse y ya empieza a querer tener una relación. Yo creo que la ha querido desde el principio, pero como no lo tenía, por esa cosa de quitártelo de encima y tal, se está tan bien solo y tal, pero, coño, ¿quién quiere estar solo? Ni siquiera Leo quiere estar solo. Y tiene ahí algunos conatos, con algunos personajes nuevos y tal, pero es que nunca termina de cuajar este hombre con lo buena persona que es y con lo simpático que es, que no cuajan las relaciones ahí, a ver si en la octava temporada cuaja. Entonces, ¿recibirá con los brazos abiertos a Rebeca? Brazos abiertos, con los ojos abiertos, con todo abierto, pantalón bajado, con todo. Sí, esa es otra de las tramas, que creo que tampoco se puede decir, pero la recibe muy bien. La recibe muy bien, tanto es así que se enamora de ella. Está loco por esta mujer y la persigue y le da la barrila. Y bueno, como dicen en alguna parte de algún capítulo que él pregunta, ah, pero soy novio. Y dice, bueno, hubo algo ahí, tenemos una cuenta pendiente. Y la otra, ¿cómo? Que no tenemos nada pendiente, vamos a tener pendiente. Pero está muy bien, hay unas tramas por unos capítulos muy divertidos con ese personaje, con el rollo de María Danés. Que, por cierto, es una actriz maravillosa y lo pasamos muy bien. Antonia San Juan vuelve a la serie. ¿Cómo se lleva trabajar tanto tiempo juntos, siendo tu pareja? Sí, es verdad que estamos aquí dentro. Lo que pasa es que esta serie son como muchas series en una. Entonces, bueno, como tiene esas tramas de los leones y tal, y aunque luego nos juntamos en las juntas, valga la redundancia, nos juntamos en las juntas, por lo general no solimos coincidir. O sea, estamos siempre en secuencias y en tramas diferentes y tal. Entonces, sí, muy bien, nos vemos mucho y tal, pero no solemos tener mucho, por ejemplo, la casa de Estela, Fermín, Lola y Javi, pues ellos tienen, aunque luego Javi sí que tiene más relación con los leones en el bar, con Leo y todo esto, y con cosas suyas, que tenemos también unas secuencias muy chulas este año y un capítulo muy chulo con Javi y con Rosy de Palma. Porque esta temporada tiene muchas incorporaciones. Está Rosy de Palma, está Fernando Esteso, está David Elfín y muchos otros que ahora no me acuerdo, pero muchos otros muy interesantes. ¿Quién te gustaría que hiciera un cameo en próximas temporadas? Robert De Niro podría estar bien si pudiera entrar. Creo que están hablando con él y con Al Pacino, aunque con Brant Pit lo desestimaron y no lo han cogido, pero bueno. Hombre, voy a hacer aquí un llamamiento. ¿Podría venir Paolo Basile a hacer un cameo aquí a la cadena? O sea, a la cadena, no, perdón, a la serie. No va a querer, pero bueno, ya se lo la alfa ahí. ¡Gracias!